Mientras el legislador de Morena, Guillermo Miranda, criticó a Fonatur al no sensibilizar a los sectores ciudadanos sobre el proyecto de la Glorierta de Puerto Cancún, además de que él mismo desconoce los detalles de la obra, la mañana de este lunes directivos de Fonatur se reunieron a puerta cerrada con hoteleros, empresarios y organismos colegiados. Dijo que emitirá una invitación a una reunión para esta semana con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y los sectores que protestaron por dicha obra para conocer a profundidad las implicaciones que tendrá la Glorierta, que comprende una bahía de ascenso y descenso que incluye cinco semáforos. Sí, yo creo que hay que ser muy claros, antes que nada somos cancunenses y creo que a Fonatur le faltó sensibilizar ese proyecto. Si bien mencionan que hubieron reuniones con el Instituto de Planeación y que fueron abiertas y que muchos pudimos participar, creo que la mayoría de los sectores, tanto de la sociedad civil o del gobierno, no nos enteramos. Al menos nosotros como Poder Legislativo nunca nos sensibilizaron de ese proyecto. El diputado local comentó que el director de Fonatur con anterioridad se presentó ante la legislatura para abordar el tema del Tren Maya, por lo que espera que acepte la invitación. Sí, desde luego que vamos a hacer un llamado. El año pasado invitamos al director, al arquitecto Jiménez Pons, estuvo en el Congreso explicando todos los temas del Tren Maya y también se aclararon muchas dudas que teníamos sobre el tren en materia ambiental. Creo que tendremos que hacer lo mismo en cuanto a esta glorieta. ¿Alguna fecha para este exhorto a Fonatur, con los hoteleros, con los empresarios? Yo creo que más que un exhorto va a ser un diálogo, que lo estábamos pensando precisamente esta semana. Gracias. 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 Gracias.